El libro original es una reconstrucción histórica que es espeluznante al nivel de la crueldad de esta asesina serial lo que hace Alejandra es como una extracción de la esencia La perversión sexual y la demencia de la Condesa Bathory son tan evidentes que Valentin Tenrose se desentiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la belleza convulsiva del personaje Inscribe el reino subterráneo de Ezebeth Bathory en la sala de torturas de su castillo medieval allí la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria de ojos dementes, de cabellos del color suntuoso de los cuervos Sentada en su trono, la Condesa mira torturar y oye gritar Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores que torturan muchachas que luego entierran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!